La metodología del doble grado es una metodología práctica y dinámica que va a marcar un antes y un después en tu forma de aprender. Se trata de la metodología Student First, que convierte las clases en espacios de trabajo donde tú tendrás un papel 100% activo en tu aprendizaje. Para empezar, deberás llegar a clase con una preparación previa sobre el tema a tratar en el aula. Deberás leer, investigar y ver vídeos sobre los conceptos básicos del tema a trabajar. Una vez en clase, se te plantearán casos reales que deberás resolver en equipo, aplicando los conceptos adquiridos y debatiendo con tus compañeros. Al ser un doble grado, serán casos integrados en los que deberás ir aplicando los conocimientos jurídicos y de management que vayas aprendiendo en las diferentes asignaturas. De esta forma, aprenderás a generar sinergias entre ambos mundos de una forma práctica y experiencial. Por otro lado, participarás en simulaciones de juicios y en simulaciones empresariales, que te sumergirán de lleno en el día a día del trabajo en un despacho o en una empresa. Deberás plantear estrategias jurídicas, defender casos frente a jueces reales, crear una empresa con tus compañeros, realizar operaciones empresariales concretas, tomar decisiones. Esta forma práctica de trabajar te permitirá desarrollar competencias y habilidades fundamentales. La argumentación, a través de debates y discusiones en clase. La negociación, mediante casos de role playing. La expresión oral, a través de las presentaciones y exposiciones en clase. Y el trabajo en equipo y liderazgo, mediante la resolución de los casos en grupo y las simulaciones. Todas ellas son habilidades que te ayudarán a destacar como directivo en un entorno competitivo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.